¿Qué es lo que se llama Robert Larranda? ¡Gracias! 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 socios y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gu e haure ni xua, kan t'y zargitseko, e zenio tojeran, e ushkara sertako. E zenio tojeran, e ushkara sertako. Gorgia, da balza, bon , e penditzen du naun bizigiren nene culertzen du zue. Ahi ardoha! Ahi ardoha, ahi ardoha, Gizonaren igi ngani hua, ¡Ajardúan! ¡Ajardúan! ¡Gi sonaren invalijuán! ¡Bi gabostetan, galerazideitak, gai kolúa! ¡Baye abiaram en iuán, lan iuán, kogogúa! ¡Gi sonaren invalijuán! ¡Gi sonaren invalijuán! ¡Gi sonaren invalijuán! Gracias.